Sebrero Ochoa siempre me consideró como persona desde el punto de vista científico, independientemente de que fuera mujer. Mi marido era químico también, nos conocimos en la facultad y después ya nos casamos y nos fuimos a Nueva York con Sebrero Ochoa. Había muy pocas mujeres haciendo investigación, porque en parte también se pensaba que las mujeres no valíamos para investigar. Tenía la suerte de tener conmigo, en aquella época era mi novio, después fue mi marido, que siempre me apoyó mucho y él se llevaba todos mis enfados y él me ayudaba mucho y él realmente fue el que más me ayudó para salir adelante. Dentro del laboratorio no tenía ningún problema, todos me trataban bien, me respetaban, no tenía ningún problema en que yo fuese directora de sus trabajos, pero fuera yo era la mujer de Eladio Viñuela. Entonces Eladio era una persona muy generosa y decidió abandonar el tema con el que estábamos trabajando para iniciar un nuevo tema de trabajo independiente, para que yo pudiese demostrar a mis colegas científicos si yo era capaz o no de salir adelante. El caso es que pasé de ser la mujer de Eladio Viñuela a ser más raritas alas. Eladio Viñuela a ser más raritas alas. Eladio Viñuela a ser más raritas alas. Eladio Viñuela a ser más raritas alas.